Llega el mes de junio a Suzuki Barranca Bermeja con promociones y descuentos para celebrar a papá y aprovechar la prima de mitad de año. Barranca Bermeja, en este mes de junio queremos honrar a papá y todos sus esfuerzos, hacer que sacotizar y conocer esa motocicleta con la que tanto sueña y así aprovechar nuestros bonos de descuento. Suzuki Barranca Bermeja trae para ustedes bonos de descuento hasta 1.114.000 pesos en referencias seleccionadas. Recuerda que tenemos disponibilidad para entrega inmediata de motocicletas modelo 2025, bonos de descuento de 1.114.000 pesos para referencias seleccionadas y motocicletas para todos los gustos y necesidades. Con Suzuki Barranca Bermeja puedes obtener la motocicleta de tus sueños con cualquier modalidad de pago. Si deseas hacer un crédito también puedes utilizar nuestros aliados comerciales. Queremos recordarle a todos nuestros clientes que tenemos un gran aliado comercial como Banco de Bogotá, Sufri, Credior, Reprogreser, Banti, que solo con tu cédula te pueden financiar hasta el 100% del valor de tu motocicleta. Adicionalmente contamos con el crédito directo que si usted es dueño de su casa, su apartamento o su finca, puedes acceder con una cuota inicial al crédito de la motocicleta que más te guste. Recuerden que Suzuki Barranca Bermeja también cuenta con venta de repuestos originales y taller autorizado para el mantenimiento de sus motocicletas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok como arroba Suzuki Motocentro para que estén pendientes de nuestros lanzamientos, promociones y descuentos que tenemos para ustedes. Acérquese a nuestro concesionario, cotice la motocicleta cero kilómetros que desee, adquiera con nosotros repuestos y servicios de mantenimiento en el horario de lunes a viernes de 7 y 35 a 12, de 2 a 6 y los sábados de 8 a 12 y 55. Los esperamos. Recuerden que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta cero kilómetros en la referencia y color que deseen, además de llevarse excelentes bonos de descuento por sus compras. Recuerden que los pueden visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja.